Con esa carita linda me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna que es el lugar Mira con luz de esa letra que no se alba a dar Dame la azúcar, eh, con el mundo a mirar Con esa carita linda me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna que es el lugar ¡Dice! Que me quiera pasar, que me quitaré Tiene el cuerpo del cielo y me va Con esa sonrisa tierna que es el lugar Que me quitaré, que me quitaré Linda, 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 linda Linda, 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 linda Linda, 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 linda Esa nena linda, 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 linda Linda, linda y bella Que es una cosa que hay donde se acuerda Nos la llevamos con la bombera Nos la llevamos con la bombera ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viene! ¡Vamos, viene! ¡Vamos! ¡Vamos, viene! ¡Vamos, viene! ¡Venga! ¡Que todo es pa' quien quiere! ¡Que todo es pa' quien puede! ¡Muchacha! ¡Ca! Y todo el mundo, todo el mundo que diga, dice, ¡Una bandera, ¡Una bandera! ¡Una bandera! ¡Eso va! ¡Oye! Sampuga, salta, roja, salta, roja, sal, roja, sal, bro! ¡Vamos! ¡Cabón! ¡Nos vemos en la Comérquia! ¡No se quiera nada hasta luego! ¡Cabón! ¡Nos vemos en la Comérquia!